Traigo una espina clavada muy dentro del alma Traigo una espina clavada muy dentro del alma Traigo la herida sangrando en el corazón Tengo los días contados nomas por tu culpa Tengo las horas contadas pa' mi relación Si es que yo muero mañana no quiero que llores Y que me entierren solito lejos de la pasión Bajo la sombra de un árbol yo quiero unir tu mal Pa' que si lloro tu ausencia no me escuches mal Bajo la sombra de un árbol yo quiero unir tu mal No quiero flores ni nada a mi alrededor No quiero que me recuerden con llanto ni penas Déjenme aquí muy solito lejos de la pasión Y por si acaso quisieras ponerle mi nombre a la tumba Te pido un favor hazlo en la tierra Pa' que se borre como has borrado mis huesos mi amor Y no se me agüite compadre Esto es pura fuerza compadre Bajo la sombra de un árbol yo quiero unir tu mal Bajo la sombra de un árbol yo quiero unir tu mal No quiero que me recuerden con llanto ni penas Déjenme aquí muy solito lejos de la pasión Y por si acaso quisieras ponerle mi nombre a la tumba Te pido un favor hazlo en la tierra Pa' que se borre como has borrado mis huesos mi amor Y por si acaso quisieras ponerle mi nombre a la tumba Gracias por ver el video.